La nueva perspectiva de la información, el Dictamen Drone. Desde las alturas, el Dictamen Drone. Estamos unidos como ciudadanos, ahorita no hay organizaciones ni tintes políticos. Desgraciadamente algunos se involucran en otro sentido, pero esto es una lucha totalmente para contar el reglamento de tránsito del Estado, que queremos que reconsideren y que bajen unos puntos, unos puntos son buenos, como los del alcohol, como la del celular. Pero no excesivos. Pero no excesivos, también igual que muchos puntos que perjudican al ciudadano de bajo nivel, porque pierden su vehículo con una sola multa. Entonces no es justo, pero aquí está la ciudadanía de diferentes partidos, partidos, de diferentes organizaciones, de diferentes ideologías. Así hay que respetar, pero no hay que... Estamos tratando de no caer en un delito para provocar a las autoridades. Al tránsito del Estado, si hay corum, marchamos al tránsito del Estado a hacer una captura simbólica. A que se unan a esta causa, que es una causa noble, a beneficio de todos. Y empezar a manifestarse que tienen que ver a la ciudadanía primero antes de su beneficio propio de las autoridades. No, 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 no. Porque es una lucha de cada uno de nosotros. No es una lucha para alguien, es una lucha del pueblo. Y cada quien tiene que ser consciente de lo que nos está pasando. Yo los invito a que reflexionen y que se unan. No van a una lucha de fulano o de fulcano, van a una lucha por uno mismo.